¿Cómo se siente? ¡Quiero escuchar la bulla! ¡Mi gente de Caracas! Cada vez que nombremos a esa persona, seguro que estará mirando y deseando que estemos bien. Que no le lloremos, pues estará en paz con Dios y mucho más con todos los que amó. Luego, absorberemos del dolor, pero también le daremos alas para que vuele en paz. ¡Gracias por ver el video! ¡Toni Escobar y todos los talentos de Espo DJ! ¡Un fuerte aplauso!